Muy buenas, Ismael. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué vamos a preparar? Mira, vamos a preparar un guiso súper tradicional de aquí de Toledo, que son las carcamusas. Es un guiso con magro de cerdo y una salsa un poquito picante, pero nosotros vamos a utilizar, en este caso, una presa de cerdo ibérica, que es más noble. Va a quedar un guiso mucho más tierno, más jugoso, con chorizo, con jamón, un poquito de verdurita. Carcamusa es un nombre muy curioso, ¿no? Viene del tema de carcas, que son hombres de mediana edad, y las musas, que son mujeres jóvenes. Tanto le gustaba el aperitivo que se juntó el nombre de carcamusas. Vale, pues aquí tenemos un carca y aquí tenemos a la musa, que va a ser el trozo de presa ibérica. Sí, eso es. ¿Y por dónde empezamos? Vamos a empezar a calentar el aceite y a continuación añadiremos el ajo, añadimos la cebolla. Mientras que se va sofriendo la cebolla, tú, Pablo, te vas a poner a cortar la presa ibérica. ¿Qué te parece? Bien. La vamos a cortar de grosor un dedo, más o menos. ¿Un dedo? ¿Pero así? ¿Así de grande? No, lo vamos a cortar en cuadraditos. Ahora lo cogemos y lo cortamos por la mitad. ¿Esta receta de dónde viene? Esta receta viene de un restaurante de aquí, típico de Toledo. Era un aperitivo y tuvo tanta fama que al final ha evolucionado a un plato principal en muchos restaurantes. Como ya tenemos la cebollita pochadita, añadimos la carne. Yo me encargo. Eso es. Ella la carne, Pablo. Muy bien. Y yo, mientras tanto, voy a por la sal y la pimienta. En este caso estamos utilizando un chorizo fresco. Nunca le ponemos un chorizo muy potente para que no se apodere de la carne. Como estamos utilizando una presa, al final la presa es el producto principal. Cuando esté la presa ya un poquito doradita, añadiremos el chorizo y el jamón a la vez. Rehogamos un poquito, añadiremos el vino blanco, dejamos que reduzca el alcohol y añadiremos el tomate triturado. Ya se está yendo, ¿eh? Ya se está yendo. Sí, me está entrando con la nariz. ¿Esta receta siempre se hace así? Sí, este plato no ha cambiado nada. Es un guiso tradicional que siempre se hacía en las casas. Un plato toledano-toledán. Toledano-toledano, 100%. Añadiremos los guisantes. Seguro que no vamos a atropellar el plato con los guisantes. Si quieres un guiso tradicional de aquí de Toledo, hay que añadirle los guisantes. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues esto habría mismo que habría que dejarlo al chup-chup una hora y media. Pues una hora y media. Ya está. ¿Probamos entonces? Sí, claro, probamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.